Gracias por ver el video 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 Remember all these ships are coming from the Caribbean side todas estas naves vienen de lado cariño del calor Gracias por ver el video y 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.